La tercera paciente de hoy, ella es María Eugenia, se opera de una estenosis a nivel L4, L5, L5, S1 Nos visita desde Huelva, un poquito lejos de un pueblo de Huelva, que pueblo era... No, pueblo de Huelva, capital, capital Nos visitó hace unas tres semanas, ¿vale? con ese problema ¿Y qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que le duele? La pierna me tiene pillada en la pierna La pierna izquierda Sí, pierna izquierda, y no me deja hacer nada, vida ninguna, vamos Le limita muchísimo su movilidad, su tarea, calumniar y nada, y están fastidiadas, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y qué tiempo lleva así? Pues desde enero Desde enero ¿Y le han dicho otros médicos alguna solución o algo? ¿Le han dado otro diagnóstico o alguna solución o algo? Sí, operarme, ponerme los tornillos, las placas Los tornillos y placas, sí, que como se ve en este caso no ha sido necesario Exacto Con la microcirugía mínimamente invasiva se puede ahorrar eso, ¿vale? Y bueno, y lleva un mes desde enero Y las lumbares también le duelen, tiene que ir caminando con esa muleta Que también hay que dejarla, a partir de mañana no olvidamos de ella, la tiramos por la ventana Vale Y poco más Te deseo muchísima suerte, ¿vale? Que la tienes seguro, está en las mejores manos Va a venir bien ese desplazamiento dos veces Desde consulta aquí, otra vez volvemos a operarse Pero va a ser todo muy bien, ¿vale? Muchas suerte Muchas suerte Venga Hasta luego Y'all